Hoy les traigo un juego como el de busque las 7 diferencias, pero mucho más sencillo. Solo hay que encontrar una. Arbolitos, una carretera, unas vallas, el cielo… ¿Cuál es la diferencia? Caramba, en una podemos ver la Vía Láctea y en la otra no vemos nada. ¿Dónde habrá ido a parar la Vía Láctea? ¡Qué misterio, amigos! Después les contestaré a esta pregunta. Ahora tengo que escribir una carta muy importante y creo que voy a necesitar un poco más de luz. ¿Qué? ¿Demasiadas bombillas? Pero Nicolá, con una sola luz correctamente orientada habría sido suficiente. Pues… háganselo mirar, porque en algunas ciudades parece que sale un segundo sol por la noche. ¿Sabían que solo en Estados Unidos, y debido a la contaminación lumínica, se desperdicia diariamente el equivalente a 2 millones de barriles de petróleo? Yo no inventé la manera de distribuir la energía eléctrica para que llegásemos a hablar en términos de contaminación. ¿Contaminación lumínica? Eso es un insulto personal. La contaminación lumínica consiste, básicamente, en iluminar demasiado o en iluminar mal. Además del derroche energético que supone, nos priva de la Vía Láctea y dificulta la observación astronómica. Puede producir fatiga visual o estrés, además de la modificación de nuestro reloj biológico. Por ejemplo, la ausencia de oscuridad puede provocar un déficit de melatonina, la hormona que nos indica que tenemos que irnos a dormir. Además, y ahora tengo que mirarles fijamente a los ojos, los efectos sobre los ecosistemas son dramáticos. Y eso incluye a los columbios. Sí, las palomas. Pues eso, apaguen las luces por la noche. Digan no a la contaminación lumínica. Digan sí a las palomas. ¡Sí, a las palomas! ¡No, no, no! ¡No a la contaminación! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, a las palomas! ¡Ay! Esto, esto lo puede ser. Vamos a traer lámparas por rodaje. Menos mal que era... ¡Chino!